Ari, 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 no, está llorando, no, 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 está súper enfadada Spiderman, empezamos el vídeo así súper pero que súper motivados Hoy voy de negro porque hoy me toca liarta Liarta no, liarla, nueva palabra en el maldito diccionario de español En vez de liarla, liarta, perfecto, es genial Porque hoy no voy vestido de colores por una simple cosa Y es porque vamos a hacer una prueba de finalidad Poniendo a mi hija celosa Porque hoy la suscriptora de 10 malditos años, Martina, va a intentar ligarse a Oliver Oliver, va a intentar ligarse a Oliver Hermano, ¿de dónde hubo salido? Pues estaba ahí debajo de la piscina, tío ¿Por qué estaba debajo de la piscina? No entiendo nada, ¿era un pez? Eh, sí ¿Eres un pescado? ¿Nacar o es un pescado? Va a fiar rosa, la cosa es que no sé si van a aceptar Esa es la cuestión, ¿sabes? Yo creo que a Martina, pues no sé si le va a parecer bien Básicamente ligar con Oliver Yo lo veo un poco forzado y encima Ari se va a enfadar Yo lo único que quiero en este vídeo es realmente ver Si Ari quiere a Oliver y Oliver Ari Porque es que tú hasta sabes que últimamente han tenido peleas Sí, muy mal Han tenido discusiones La verdad que yo pensaba que lo dejarían pronto Pero bueno, están aguantando, ¿eh? Sí, 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 están durando más de dos o tres meses incluso ¿Qué cojones? Si es que con su primer maldito novio Duró un mes y medio, dos meses, más o menos así Sí, mucho, mucho Y tuvieron muchos, muchos, muchos problemas Por lo cual, Mafia Rosa Hoy vamos a ver si realmente a Ari le sigue importando a Oliver O no le sigue importando a Oliver La cosa es que no sé si Martina va a aceptar Ligar con Oliver en frente de Ari Porque ya se están haciendo amigas Por lo cual tenemos un grave, pero que un grave problema por aquí Pero bueno, vamos a solucionarlo ¿Por qué? Pues porque nosotros, Mafia Rosa, ¿qué hacemos? Vivimos al jodido máximo Por lo cual, la cosa es proponérselo ahora ¡Martina! ¡Martina! Espera, está la ventana abierta A ver qué están haciendo A ver, a ver, a ver, a ver Vosotros, vosotros maleantes ¿Maleantes qué? ¿Qué estáis haciendo? No entiendo absolutamente Venga, 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 venga Hola, ¿qué estáis haciendo con el regalo para Nadia? ¿Ves a Valentín? Eso, Oliver ¿Qué estáis haciendo? Martina, Martina, Martina ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? No, 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 no Entiendo que estés haciendo un TikTok Pero hoy tienes una misión un poquito más importante Y tú también, Oliver Vamos a raptar a Martina, ¿vale? Lo siento, Ari ¿Tú te quedas con tu novio, Cete? A ver, Martina Tampoco te quedas que te vamos a proponer Que ganes 5 millones de euros Ni que ganes un iPhone Por cierto, tengo que regalar un iPhone, ¿eh? Porque con ese móvil se te complica Pero bueno No olvides, Mafia Rosa Suscribiros al maldito canal Para llegar por fin ya a los dos malditos millones Lo estamos reventando ahora mismo Y la cosa es que a lo mejor Hoy la relación entre Ari y Oliver Va a reventar por tu culpa, Martina ¿Por mi culpa? ¿Yo qué he hecho? Muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, las que tenía que hacer Muchas cosas Muchas cosas Martina, nosotros sabemos que te gusta a Oliver ¿What? Esa risa es de estar enamorada 100% Sí, sí, sí ¿Te gusta a Oliver o no? Hay que preguntarle primero No Escúchame, Martina Te vengo a proponer una cosa un poco extraña Que vas a decir Arta, estás totalmente loco Sabes perfectamente que últimamente Ari y Oliver están discutiendo un mazo ¿Vale? Mazo, 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 mazo Y yo personalmente no me gustaría a mí que otra vez dejase a su novio Porque la primera vez que dejó a su novio, que era Javi, pues lo pasó fatal, Martina Pero fatal, fatal, fatal Entonces, ¿a ti te cae bien Ari? Sí ¿Te cae bien Oliver? Sí A mí también me caen los dos Entonces, antes de que Oliver le haga daño a mi maldita hija y a tu amiga ¿Por qué no hacemos rollo una prueba? Fieladidad Fiela, 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 fiela Fiela, fiela Fiela, fiela Fidelidad, fielidad, Martina ¿Vale? Entonces tú, pues, tendrás que rollo, pues, lo que hacéis las chicas, ¿no? En plan, yo te regalo flores, tú me abrazas, eres la mejor y todo, ¿vale? Pero el problema ahora mismo es proponérselo a Oliver, tú sabes, ¿no? Mira, yo me lo llevo y a ver si acepta ¿Tú crees que va a aceptar? Es que Oliver es complicado, ¿eh? Oliver, os digo que es un poco complicado Pero vamos a intentar averiguar lo que está pasando aquí A ver, vosotros, maleantes, que sois todos unos maleantillos, ¿eh? Que los dos, unos maleantillos, no me eches eso Y tú tampoco ¿Qué pasa? No os habláis, ¿eh? Ya, ¿eh? Oliver, es que he venido a hablar contigo No, no, tengo que hablar yo contigo ¿Tú por qué? Porque sí ¿Vale? Arto Vale, pero... Arto Vale, espérame De hecho, Naka y Fran me van a quedaros y yo me voy con Ari ¿Vienes o no, Ari? Sí Vamos ¿Qué quieres hablar conmigo? A ver, Oliver, ¿qué te pasa? Ahora que se han ido a Arte y Ari, me lo puedes explicar a mí si quieres Yo no voy a hacer nada, te lo prometo Nada, que nos hemos hablado y ya no quiere quedar conmigo y creo que le gusta a otro chico A ver, Ari, ¿qué es lo que te pasa con Oliver? Ese es el problema, tío Me voy con Oliver, o sea, es que... O sea, que a Ari le gusta a otro chico Y te va a dejar, ¿no? Eso es lo que supone No lo sé ¿Y por qué no lo habláis? Si es que os veo, mira Entra a la habitación, Ari por un lado, tú por otro, así Uno mirando a cada sitio Ari se pone a ver TikTok, se hace TikTok, tú te pones a jugar Yo os veo mal, ¿eh? Vale, escúchame, mira Yo he tenido novias Como, vale, tú sabes, ¿sabes? Sí Pero yo te voy a dar un buen consejo Cuando las cosas están mal, simplemente tú piensa que el tiempo es lo más importante Sí, pero... Entonces tú simplemente... Pero es que está muy fatal, tío, tenemos muchas peleas Vale, pero entonces déjale un poco de espacio a Oliver En plan, tú le quieres, ¿no? Sí, espacio, pero sí Vale, pues entonces... Te recomiendo que hables con ella porque pueden ser tus últimos días en esta casa Ari, va, no me fastidies Si tú sabes perfectamente que Oliver es mejor que Javi Sí, claro, es que eso es obvio Vale, pues perfecto Entonces tú quieres seguir con Oliver, ¿no? Sí Entiendo Pues por eso te lo digo Escúchame, a los chavales simplemente tú le dices Hola, Oliver, te quiero mucho Le abrazas y ya está, es fácil Pero es que, hey, él es fácil, yo no Vale, yo entiendo que tú puedas estar rayada todo lo que tú quieras Pero tú piensa que cuanto más lo motives a él, más te va a motivar él a ti Bueno, vale Es muy fácil ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Pero es que Oliver no sé si estará de acuerdo Y si me rechaza algo, ¿qué? No, no te va a rechazar nada No te va a rechazar nada Tú no lo sabes, no lo conoces tan bien como yo No está difícil, Ari, que todos los chicos somos iguales Por dentro somos todos iguales A ver, acabo de hablar con Ari Me tengo que hablar bastante, bastante con Oliver Porque, Oliver... Tienes que venir urgentemente Yo de hecho he hablado con Oliver y la... Vente, vente, bro, porque lo que vamos a hablar tú y yo ahora mismo va a ser bastante, bastante crucial A ver, Ari, ¿qué has hablado con Arta? ¿Me lo vas a contar a mí o no? Es que a ti creo que no te gusta mucho Oliver A ver, Oliver, escúchame A mí me ha dicho Ari una cosa bastante intensa De hecho, vamos a llamar a Martina porque Martina tiene que participar en este plan Martina Sí, sí, tú, ven De hecho, te voy a contar una cosa Y es que a Oliver le tienes pensando cosas muy feas ¿Qué dices? De hecho, Oliver se piensa que le gusta a otro chico ¿Qué dices? Sí A ver, Oliver, escúchame porque yo y Martina tenemos un plan secreto, ¿no? Sí A ver, cuéntame Y la verdad es que no nos gusta bastante nada lo que tú estás haciendo ahora mismo con la Ari, ¿sabes? ¿Nos vamos a esconder? Que no lo pienso porque eso no es verdad No, pero ¿te gusta a Oliver o no? Sí, claro El caso A ver, Oliver, ¿a ti qué te pasa con Ari? Pues creo que le gusta a otro chico ¿Cómo que le gusta a otro chico? Qué imposible Yo he hablado con ella Y luego te aseguro que yo conociendo a Ari, ¿qué? Le gustas tú Sí Pero meter un poco de chispilla a eso porque está ahí Porque el Ari te quiere mucho, siempre está hablando súper bien de ti Claro, esa es la cosa, Ari Vale, pues entonces Martina, básicamente para arreglar toda esta situación y todos te follan Martina, explica el maldito plan Vale, venga, a ver, concentración Esto es muy fácil, tío Es muy fácil, a ver si lo pillas en la primera Vamos a hacer una prueba de infelicidad Felicidad Fidelidad Fidelidad De fiel, ¿sabes? Fiel A ver, el plan va a ser que Sí, básicamente que tú tienes que ligar con Oliver para ver cómo es la reacción de Ari A ver, cómo es la reacción de Ari Si dice, yo qué sé, ah, bueno, total era mentira, a mí me gusta otro chico Claro Oh, sí, tal, y si cuando se pique mucho, pues le diremos que es una prueba de fielidad De ser fiel y ya está Vamos a intentar primero que Oliver tú le regales unas flores a ella para ver cómo reaccionar Y después que Martina te haga pues otro regalo Vamos, 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 vamos A ver, el primer plan es básicamente muy fácil Hay que echar a Ari de la habitación Coger las flores Después nosotros vamos al salón con las flores Y pues tú se las regalas a ella A ver cómo reacciona Es muy fácil Hay que echar a Ari de la habitación Apañarosla vosotros Vale, pues sí, se ha ido, vamos, perfecto A ver, las flores, eh, ¿por qué? ¿Por qué habéis tirado esto de San Valentín y Oiden a día, tío? A ver, eh, escúchame, tú, toma esto Tú y yo vamos a por Ari Ves al salón, pero escóndete Chicos, vosotros quedaros aquí, ¿vale? Muy importante No, 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 imposible, bro No, no, 100% cuidado a los niños Cuidado a los niños Que tengo asuntos muy importantes que hacer Vale, Oliver, pues escóndete Tú, sí, así Y creo que Ariadna está justamente por ahí Vale, Martina, vamos Ari, es que te veo muy rayada, eh Estás muy rayada, eh No, porque estás muy rayada tú por Oliver Y la verdad es que no me gusta un pelo hecho ¿Qué pasa ahora? Estás como rayada Escúchame, vamos al salón y vamos a hablar Nos sentamos, Ari, y ya está Y lo habláis aquí entre chicas Yo simplemente doy consejos Sentaros por ahí Y ya está El caso, Ari, explica lo que pasa Que Oliver y yo de momento estamos como muy... No sé, peleamos muy mucho a menudo Y no quiero eso, ¿sabes? Sí, yo lo entiendo que... Hola, Oliver ¿Le vienes a regalar unas flores a Ari? Pues en este caso no ¿Qué? Se las voy a regalar a Martina Pero solo porque me cae bien ¿Qué? No hay otra cosa ¿Qué? ¿Por qué se las regalas a ella y a mí, no? Que se las regalas no tienen nada que ver Solo porque me cae bien, pero ya está No tiene nada que ver Ah, yo te caigo mal por lo que veo No, no, no No es eso que tú me caigas mal Qué bien A ver Y en su momento ya te lo regalé Yo digo que cuando le regalas unas flores a las chicas ¿Qué te gusta esa chica, no? Digo yo Ha salido perfecto Ahora entonces tenéis que dejar las flores Y tú tienes que inventarte algo Para decirle a Oliver que lo quieres Delante de Ari Vale, diré que dentro de poco es mi cumpleaños Y que si quieres venir a mi casa Martín, de verdad Eres, eres, eres de las mejores inventoras Vale, voy a ir a mi habitación Y vosotros estaros en el jardín Y tú, muy importante Coge las flores Y tú dices en plan He visto a Oliver y a Martín Sí, sí, sí Pero quién las coge Tú, ella Obviamente Vale Que ahora salí, iros para allá Esto va a ser una liada grandísima Pero es que quiero ver si realmente a Ari le gusta Oliver o no Ari Escúchame, escúchame Ven, Ari Escúchame, Ari Escúchame, Ari A ver Una pregunta ¿Tú qué opinas de lo que ha pasado ahora Que de repente Oliver le ha regalado unas jodidas flores, tío? En plan A mí personalmente yo me picaría muchísimo, ¿eh? ¿Qué crees que estoy yo feliz? ¿Feliz de que me haya hecho eso? Ven, porque yo creo que hay una cosa que tienes que saber Dentro de poco es mi cumple ¿Te gustaría venir? ¿Qué hacen? Gracias por las flores, son súper bonitas ¿Vamos? Sí, una mierda que me hacía de verdad una... Uy, uy Uy, yo aquí veo pique Uy Entonces, Oliver, ¿con quién te vas? ¿Con Ario o con Martina? Martina, ¿te gusta esto? ¿Te gusta joder a una persona que odias, verdad? ¿Qué te parece? ¿El qué? Esto Asqueroso como tú No sé, intentar arreglarlo, yo qué sé Sí, arreglar ¿Qué? ¿Y qué hago yo? Nada Pues entonces... A ver, tu novio le ha regalado unas flores a otra chica ¿Y ya está? A lo mejor está colado por esa chica Sí, esa chica Yo ya la he llamado alienígena, chaval Uy, Martina, te están llamando alienígena, ¿eh? Estás triste porque a tu novio le gusta una persona Que no eres tú Tú eres una persona, tú no eras un alienígena No soy una persona Vale, ya está, aquí cortar el brote ya Porque estas dos se van a pelar Y la verdad es que no me renta nada Que se pierdan otra vez A ver, juntaros Sé que no os queréis ver ni en pintura Pero júntate, Ari Hazme caso No Hazle caso a tu padre Tres, dos, uno Es una broma Tu puta madre es una broma Estamos probando tu nivel de infidelidad De fidelidad, fidelidad, fidelidad Ari, Ari, ven, 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 guapa Esa es una broma, Ari Que era para probar tu nivel de fidelidad Por eso Arta nos había sacado antes de la habitación Claro, Ari, Ari, ven Ari Ari, 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 Ari No, está llorando No, no, no Está súper enfadada, tío Ari, ¿qué? Que era una broma, tranquiliza Vale Llama a mi Ariana, coño Toma Ari, ven Te lo estoy diciendo yo Esto Para, escúchame Yo no tengo ni idea de la relación que tú tienes con Oliver Pero lo único que sé es que las peleas no son buenas Y quiero que a ti y a ti te quede claro Tú quieres a Oliver Oliver me ha dicho que él te quiere Vale Y yo simplemente con Martina hemos ideado un plan Entonces simplemente era para ver si tú estabas por él y él estaba por ti Pues es buena idea, pero no es bonito A ver, no es bonito, no Es que yo y Martina no queríamos hacer algo bonito Queríamos hacer algo práctico Y tú sabes perfectamente que cuando ha venido cualquier chico Yo me he puesto a la defensiva para que no te haga daño Y tú sabes que has aprendido mucho de las lecciones que yo te he dado Por lo cual simplemente pues con Martina hemos probado que tú realmente estás por él Entonces me parece genial Entonces alegra esa cara porque hoy No os lo he dicho Pero nos vamos a ir por fin a la bolera que tanto me pedíais Por lo cual ¿En serio? Sí, es mi sorpresa de este vídeo Por lo cual Venga, como voy a cambiar de cara Venga, como voy a cambiar de cara Por lo cual me han gustado muchísimo Espero que muchísimas gracias por ver este vídeo Yo he sido Harta Seguir a todos los chavales que están ahí en la descripción ¡Yeeeh! ¡Dios!